A lo largo del tiempo las cifras de niños en abandono por diversos motivos han aumentado en Guatemala y han propiciado la necesidad de una institución que vele por el cuidado de ellos. Ese es el rol que Hogarlos de Fátima asumió con los pequeños necesitados al brindarles refugio, comida y atención. De acuerdo con el administrador del lugar, Claudio Cifuentes, cuando un niño víctima de abandono, maltrato o violencia ingresa en el hogar, lo primero que recibe es un peluche, una cama y varios abrazos para llenar cualquier vacío. Además, la sucesión sin fines de lucro les brinda atención psicológica, asistencia legal y educación para todos sus integrantes. Cifuentes enfatizó en que cada niño tiene una historia de violencia o abandono, pero allí son cubiertas todas sus necesidades, sobre todo de amor y protección. La mejor parte de la historia para los niños es que Hogarlos de Fátima trabaja en conjunto con el Consejo Nacional de Adopciones y son reingresados en la sociedad con una familia que quiera adoptarlos. Los menores que cumplen 7 años dentro del hogar son auxiliados para hacer un proyecto de vida e incluso para conseguir una beca que los ayude a realizarse en los estudios superiores. PubliNews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.